Bien, retornamos con el ingeniero agrónomo José Bonica. Venía analizando lo que ha pasado en este último año y ahora vamos a pedirle una mirada hacia el futuro, hacia el 2024. ¿Cómo se plantea hoy la actividad de Iña a vida cuenta de esas dificultades económicas que se plantearon a partir de las dificultades generales que produjo, bueno, primero la pandemia, después la sequía, como tú decías? Pero hay que mirar hacia el futuro, hay que reponer maquinaria y reparar techos. Entonces, ¿cómo se mira esa necesidad y ese futuro? Y bueno, lo vemos, primero, lo vemos con un optimista, con un optimismo. Francamente lo vemos con un optimista. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene, voy a ir de lo general a lo particular, Uruguay tiene asegurado su negocio como exportador de productos agropecuarios. Básicamente alimentos, pero no exclusivamente. Estamos hablando de deforestación, que es una cosa que se viene a una velocidad impresionante. Sí, pero hay una demanda. La población mundial sube, cosas ya sabidas, pero la población mundial aumenta, el poder adquisitivo mejora. Nosotros tenemos acceso a muchos mercados, hay que mejorar, pero no estamos mal. Entonces, demanda para lo que hacemos hay. Hay que seguir produciendo lo que tenemos y un poco más también. Y hay que producirlo mejor, porque hoy los consumidores finales demandan más cosas. Le agregan, hablemos, si van a comer un asado uruguayo, una barbacoa en Estados Unidos, también piensan en cuál, cómo se afecta al ambiente cuando va a consumir ese plato. Y nosotros tenemos que dar certezas. Entonces, no solo producir más, producir mejor y con respaldo atrás que genere, y ahora voy en el mismo camino, pero voy al otro lado, que genere confianzas y mejores condiciones de negocio. La investigación y la investigación agropecuaria tiene que tener claro que está en tema de innovación para cambiar, pero para cambiar el agronegocio, que eso a su vez, lo sabíamos de antes, tiene impactos en toda la población. En algunos más, en otros menos, pero los efectos positivos están en toda la población. Entonces, hay optimismo porque tenemos demanda, demanda franca de los, de nuestros demandantes tradicionales, vaya la redundancia, que son los productores agropecuarios. Y está claro que cuando hablamos de investigación, pegado a ello va la extensión, la comunicación, la difusión, porque generar un nuevo conocimiento no es suficiente si no llega para que lo utilice quien lo tiene que utilizar. Y eso, queremos ser claros, no es la tarea principal de Iña. Iña ha bajado un poco los esfuerzos en esto por falta de recursos, pero con una sorpresa. Si bien es cierto que el gasto en este rubro bajó, el hecho de que durante la pandemia se popularizaron los streaming, esa nueva tecnología, las medias, esto ha cambiado las reglas de juego y, bueno, hay que sacarle provecho, tú lo sabes mejor, pero hay que, cuando llegan los cambios, este, hay que cambiar y hay que aprovechar estas nuevas opciones. Entonces, si bien Iña gasta menos, no dejó de llegarle a la misma cantidad de gente que les llegaba o inclusive un poco más. Entonces, son nuevas reglas de juego que las tenemos que tener presentes todos. Optimismo. No alcanza solo con optimismo en ninguna actividad de la vida, ¿verdad? Más allá del optimismo, entonces, ¿cómo se dan los pasos hacia los objetivos, como los que tú decías? Mejorar las certificaciones de las cadenas productivas en su relación con el ambiente, por ejemplo. Hoy, la palabra certificación no está en Iña, Iña no lo puede hacer. Bueno, pero encaminarse hacia eso. No, no, puede colaborar para que terceros certificadores que dan ese servicio, porque son los que están al medio entre el que produce y el que consume, tienen que darle certezas a las dos, tengan información objetiva que reasegure y reafirme la validez de sus comentarios. Justamente, generar tecnologías que permitan llegar a ese objetivo. Bueno, ¿cómo se transita ese camino? Hoy día, por ejemplo, nosotros en nuestra productora, para Iña, estamos desarrollando un video documental sobre ganadería regenerativa, por ejemplo. Antes habíamos hecho sobre ganadería sustentable. Y creo que ese camino de comunicación hacia esas tecnologías son una parte de esa certificación también, del camino hacia la certificación, que no está en manos de Iña, sino de otros organismos. Bueno, pero en Terín recibimos, nos gusta trabajar en equipo, le decíamos al visitante hoy, nos gusta trabajar en equipo. Y ese trabajo en equipo quiere decir que tenemos que interactuar con la industria. Hablemos de carne, por ejemplo. Es válido para todos, pero tenemos que actuar con la industria, que es lo que demanda, pero tenemos que interactuar con los productores, que es lo que necesita. En esa manera que hace ese diálogo, no solo mejora el optimismo, sino uno va seguro haciendo cosas que son demandadas. Entonces, cuando uno no es la idea loca, a veces las ideas locas deben ocurrir y terminan siendo muy rentables. Pero cuando uno trabaja en equipo, junto con los demandantes, uno se siente más sólido, porque sabe que está haciendo lo que otro perchiza y se lo va dando. Y después hay que comunicarlo. Pero entonces, hay un optimismo, pero está fundado. Estamos trabajando, tenemos el apoyo de los productores, tenemos demandas también desde el Estado, que es el otro rol de Iña, en dar información para mejor definición de políticas públicas. Una anécdota, nosotros trabajábamos exclusivamente vía Ministerio de Ganadería, pero aparece el Ministerio de Ambiente con consultas y aparece el Ministerio de Economía. De economía con consultas por productos financieros que hoy el mercado valora y premia si vienen de buenas prácticas en el agro. Entonces, hay que trabajar en equipo. El concepto de una sola salud, hemos sido bendecidos en conocer y tener buen tratamiento con varios integrantes del GACH. Y esto da posibilidades a que desde la investigación agropecuaria podamos llegar a cosas que afecten a la vida diaria de todos nosotros. Entonces, no es menor cómo nos empezamos a interactuar, y estos son los cambios que estamos viendo en estos días, de interactuar más con más sectores de la sociedad. Un gran desafío, supongo entonces, porque allí está primero la producción, una mejor producción basada en tecnologías, validadas además. Una demostración de que esas tecnologías son amigables con el medio ambiente, y con el bienestar animal, y con tratar de evitar procesos que lleven, por ejemplo, uso de agroquímicos en los procesos de producción. Supongo que por ahí va el camino del gran desafío de Iña de aquí en adelante, y sobre todo para el corto plazo en el 2024, ¿no? Hay algunas otras cositas, ¿eh? Tenemos que, a ver, por ejemplo, tenemos que basarnos más en la biotecnología, tenemos que ir más a los genes. Ahí hay mucho para avanzar, para potenciar y para ser más eficientes en lo que estamos haciendo. Hay otras tecnologías, hoy el tema de imágenes satelitales brinda un montón de información que tenemos que chequearla, validarla, pero después utilizarla. Y todo esto nos lleva a estos términos nuevos del Big Data, hay mucha más, mucha información para procesar, que tenemos que sacarle los mejores jugos, lo máximo posible, el mayor provecho. Entonces, está claro que hay que mantener lo que yo podría llamar, y todos me van a entender, una investigación tradicional, pero hay que darle herramientas nuevas. El mundo se está cambiando y tenemos que acompasarlo, porque si no quedamos fuera. Yo de niño me acuerdo de los iracundos en Paisandú, de mi niñez, que hablaban del cambio, ya se hablaba del cambio. Y en aquella época de los iracundos todavía se haraba el cambio. Exacto, y si habrán habido cambios, pero los cambios que van a venir son increíbles. Increíbles, increíbles. Entonces hay mucho por delante. Contémoslo, bueno, tenemos un prestigio, yo entiendo, bien ganado. Esto no es, esto trasciende a administraciones, esto es de largo plazo. Hay un prestigio bien ganado que nos permite tener acceso a los mejores focos de innovación del mundo. Y esto nos permite rápidamente conocer tecnologías y ver cómo se aplican o se adaptan a nuestra realidad. Tenemos también un entorno que nos alienta a que inversores vengan a nuestro país para adaptar cosas, tecnológicamente adaptarlas y después exportarlas a los mercados grandes, Argentina, Brasil. Pero tenemos ventajas comparativas que tenemos que aprovecharlas. Tenemos que aprovecharlas. Entonces, en definitiva, no es solo optimismo. Hay realidades atrás, pero hay desafíos. Y no solo el sector agropecuario, todo el país está atrás de esto. Bueno, tenemos que aportar. Después los privados verán dónde se saca más renta, dónde hay menos riesgos o dónde se sumen más riesgos. Eso es otro tema, pero hay que brindar información para que se tomen mejores decisiones. José, tú nos conoces y nos conocemos desde hace muchos años. Tú sabes que tomamos este oficio de comunicar con mucho amor, además de que sea nuestro medio de vida. Y saben muy bien en el INEA que consideramos que cualquiera de las estaciones experimentales de INEA y cualquiera de sus técnicos son la mejor fuente de información para este tipo de emprendimientos de canales agropecuarios. Por lo cual, seguimos a las órdenes siempre para poder divulgar todo esto que le hace tanto bien al productor y, en definitiva, al país. Es así. A ver, cada vez que discutimos de algo con un amigo o con otros compañeros en un grupo CREA o lo que fuera, es bueno tener información para que las discusiones no sean apasionadas y exclusivamente del corazón, sino que tengan sustento, sustento sólido, objetivo y después para adelante. Bueno, ese es el rol de INEA a todo nivel. Queremos que INEA cumpla ese rol de lo mejor posible. Y somos una gran familia. Aquí todo tiene su cuota aparte, no es exclusivamente de nadie. Acá todo el mundo tiene su cuota aparte de responsabilidad en el éxito. Y ya que te tenemos frente, el agradecimiento a INEA de esta producción por tener la confianza de hacer muchos materiales de difusión que se utilizan posteriormente para el productor. Una confianza bien ganada. Perdón la interrupción, pero una confianza bien ganada. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes te siguen y nuestros mejores deseos de una feliz Navidad, acompañado por la familia, pero lo mejor de lo mejor para todos.